Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, en el que es ya el último día de la semana, viernes 18 de octubre de 2024. Ya tenemos preparadas las noticias más destacadas de hoy en el municipio. Comenzamos. El Centro Ocupacional de Mogán ha viajado hasta Lanzarote, donde han tenido una jornada informativa y de convivencia con la Asociación de Personas con Discapacidad, Adislan. Además, han visitado juntos varios enclaves turísticos de la isla. El itinerario comenzó con la visita guiada por las instalaciones de Adislan con los profesionales y personas usuarias de este servicio. Conocieron así de primera mano los talleres prelaborales que estos impulsan, como los de auxiliares de cocina y de servicios sociales, de apoyo al personal de atención directa, así como de actividades de lavandería, agroambientales, de limpieza y de mantenimiento. Además, fueron convidados a un desayuno elaborado por las personas usuarias del taller prelaboral de cafetería. Por otro lado, tuvieron la oportunidad de acercarse al Centro Especial de Empleo de la Asociación, que proporciona a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo remunerado con los apoyos necesarios para su posterior integración en el empleo ordinario. En este viaje no han faltado visitas a enclaves populares de Lanzarote, como la Playa de Famara, la Ageria, los jameos del agua, el Mirador del Río, el Monumento al Campesino y Teguise. Y hoy también tenemos noticias en el área de tecnología. Mugana ha instalado dos kioscos de emisión de certificados automatizados en dos edificios municipales. Concretamente, se trata de dos kioscos de emisión de certificados automatizados que han sido instalados recientemente en las oficinas municipales de Arguineguín y en el edificio de servicios sociales, donde se encuentran disponibles para su uso. Mediante los mismos, los ciudadanos podrán seguir contando con este servicio que les permite obtener, sin cita previa y de forma gratuita, certificados y documentos varios como certificado de viajes, volante individual de empadronamiento, volante histórico individual de empadronamiento, volante colectivo de empadronamiento, volante histórica colectivo de empadronamiento, certificado de estar al corriente con la hacienda, certificado individual de empadronamiento, certificado histórico individual de empadronamiento y certificado colectivo de empadronamiento, así como el certificado histórico colectivo de empadronamiento. Si se desea ser atendido de forma especializada, será necesario solicitar cita previa con el Ayuntamiento de Mogán desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o tablet, entrando en www.mogan.es, apartado cita previa. Las personas que acudan sin cita previa a las oficinas municipales no serán atendidas. La gestión de trámites también está disponible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán. Buenas noticias, también en cuanto a ocio, regresa al municipio el concurso Mogán Talent este año bajo el título Los Elegidos. Desde el éxito del concurso de jóvenes talentos celebrado el pasado año, el Ayuntamiento de Mogán organiza el próximo 15 de noviembre una nueva edición. Esta va dirigida a toda la población residente en Gran Canaria, sin límite de edad. Denominada Mogán Talent Los Elegidos, permite la participación individual o en grupo. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el próximo 4 de noviembre, este inclusive. Aquellas personas que tengan un talento y quieran mostrarlo ante el público, tienen la oportunidad de hacerlo el viernes 15 de noviembre a las 8 de la tarde. Cantar, bailar, tocar instrumentos, hacer magia y cualquier otra habilidad extraordinaria, es bienvenida al escenario del Centro Cultural El Mocán, donde un jurado formado por el cómico y actor Juanca, el actor Mingo Ávila y la cantante Tania Gil, valorará las actuaciones. Las tres mejores serán premiadas con cheques regalo por valor de 500, 300 y 200 euros. Las personas interesadas en participar deberán enviar por WhatsApp al 660-09-7546, el anexo 1 disponible en www.mogán.es, así como una fotografía del DNI por ambas caras. También el audio que acompañará la actuación, que no podrá superar los tres minutos, y un vídeo de muestra del participante en cuestión exhibiendo su talento. Los menores de edad deberán remitir también el anexo 2 cumplimentado. Las personas interesadas en asistir como público podrán reservar próximamente sus entradas de forma gratuita en agendamogán.es. Y antes de continuar con el informativo, recordamos que mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, motivo por el cual habrá una marcha solidaria en Playa de Mogán. Mañana, 19 de octubre, se conmemora este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Por este motivo, se celebrará ese mismo día en Playa de Mogán la marcha contra el cáncer de mama, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, por lo que durante el evento se procederá a la venta de artículos simbólicos destinados íntegramente a la investigación contra esta enfermedad. La salida de la marcha se realizará desde el campo de fútbol de Mogán a las 7 de la tarde. Este año, este sábado 19 de octubre, vamos a participar en la caminata solidaria contra el cáncer de mama, la cual vamos a contar con la participación de la Asociación Española contra el Cáncer de Las Palmas, que van a poner un stand, en el cual van a vender cosas solidarias. Y también contaremos con algunas camisas rosas, las cuales también animo a la gente a que, si no quieren comprar, pues que lleven esas camisas rosas de, quizás, de otros años. Y me gustaría animar a toda la población de Mogán a que vayan, participen y se solidaricen con la causa. Y comenzamos con la previsión del tiempo para mañana sábado en todo el archipiélago canario. Como siempre, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como pueden comprobar, ya el tiempo comienza a estabilizarse con respecto a estos últimos días. Las temperaturas mínimas comienzan a bajar y las máximas se van a mantener durante prácticamente todo el día. En la isla de Tenerife es donde más otoñal va a estar el tiempo. Eso sí, las temperaturas serán las encargadas de que así sea, ya que el sol lucirá prácticamente en toda la isla con cielos completamente despejados. Pero el frío será un poquito más intenso en la parte norte y noroeste de la isla. La Gomera, la Palma y el Hierro continuará con nubes y claros, predominando las nubes. Posiblemente algún que otro chubasco aislado en la zona de la Gomera y las temperaturas también estarán más o menos a la par. Mucho cuidado también con el viento, sobre todo en la zona del Hierro, porque en la vertiente este de la isla va a soplar bastante ese viento en la última hora del día de mañana. Será de manera puntual, luego ya se calmarán las cosas. En cuanto a la provincia de Las Palmas, aquí el tiempo sí es bastante variable. Cielos completamente despejados en prácticamente toda esta área del archipiélago, las temperaturas tenderán a subir un poquito en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pero se mantendrán en cuanto a las mínimas. El viento también soplará de vertiente norte en la parte de Lanzarote y Fuerteventura y ya continuará con dirección suroeste en la isla de Gran Canaria. En cuanto a la isla de Gran Canaria, de manera un poquito más específica, pues se repite el panorama prácticamente toda la isla. Al igual que Santa Cruz de Tenerife, estará bajo el sol y cielos despejados durante toda la jornada. Únicamente hay que destacar la presencia del viento un poquito más acentuada en la parte suroeste de la isla, como ya es prácticamente habitual, teniendo en cuenta que también el mar se podría ver algo implicado. La parte centro de la isla sí podría tener algo de nubosidad, pero ninguna probabilidad de lluvia localizada. Y en nuestro municipio de Mogán, pues la misma estampa. Las temperaturas estarán entre los 27 grados de máxima y 17 de mínima y amaneceremos con cielos completamente despejados, que se mantendrán durante prácticamente todo el día. Comenzará a desaparecer esa sensación de bochorno que hemos tenido a lo largo de estos últimos días y por fin retomaremos la normalidad en nuestro clima en el municipio. Y ahora sí, hemos llegado al final del viernes y también de la semana. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Sean muy felices y por supuesto, gracias por estar ahí. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.